Juanito, amigas, amigos, buenas noches. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera que conduce a la comunidad de Magallanes en el municipio de Pénjama. Y pues hay movimiento, amigas, amigos, de policía y de una unidad de servicio médico. Déjenme decirles que pues hay un derrape de una motocicleta. Una pareja, amigas, amigos, pues sufrió este accidente. Ya están siendo atendidos por los paramédicos. Allí al fondo, ustedes lo pueden apreciar. Voy a tratar de hacer algún acercamiento. Pues ahí, ahí en el piso yacen las dos personas pues tiradas, tiradas en el... A un costado de lo que es la carretera. Esto es con rumbo hacia la comunidad de Magallanes. Eh, tomen sus precauciones y vienen con este rumbo, amigas, amigos. Eh, pues esto va a dilatar un poquitito en lo que pues los paramédicos cumplen con su trabajo. Ahí observamos, están en estos momentos tratando de estabilizar a las dos personas lesionadas. Ya los elementos de la policía municipal de Pénjamo, pues a cargo, a cargo de esta situación, tienen debidamente acordonada la zona, a efecto de pues evitar, evitar otro altercado, pues algún otro incidente. Momentos de tensión, están viviendo, eh, pues los paramédicos para tratar de, eh, pues auxiliar a estas personas. Esto es, amigas, amigos, poco antes de llegar a lo que es el fraccionamiento San José, eh, precisamente, eh, donde pasa un arroyo, que, pues hay un camino que conduce a la comunidad del Guayabo de Estrada. Ya el tráfico vehicular, amigas, amigos, pues está suspendido. Voy a tratar de hacer un giro. Hay un buen número de motociclistas, eh, de vehículos, pues a la espera, a la espera de, pues que se pueda liberar el paso por esta vía. Pues así las cosas, amigas, amigos. De momento se ignora la identidad, eh, de estas personas. Gracias. Gracias. Gracias.